Espejo Público ha sabido en primicia que Ángel Boza, el miembro de la manada que había sido acusado de robo de unas gafas en un centro comercial, lo están viendo, ha sido absuelto del robo. Como oyen, absuelto del robo de gafas, condenado por un delito leve de hurto y un delito leve de lesiones. Y la sentencia a la que ha tenido acceso Espejo Público ordena su inmediata puesta en libertad. Nos vamos hasta la prisión de Sevilla 1, donde está nuestra compañera Mercedes Núñez. Mercedes, ¿hay movimientos? ¿Sabemos si ha salido ya? ¿Está a punto de salir? De momento, Nacho, no hay ningún movimiento, no ha salido nadie ni tampoco se ha personado por aquí su abogado Agustín Martínez. Lo que sí tenemos que recordar es que Ángel Boza permanece en esta prisión de Sevilla 1, concretamente desde el pasado 2 de agosto. Recordamos que la Fiscalía solicitaba cuatro años de prisión, mientras que la acusación particular ejercida por los dos vigilantes de seguridad, en este caso, solicitaban dos años y medio. Pero, como bien dices, Ángel Boza podría salir de esta prisión en cualquier momento. Y recordamos otro aspecto importante. En el momento que Boza quede en libertad, tendrá que acudir todos los lunes, miércoles y viernes con el resto de los miembros de la manada a firmar a los juzgados de Sevilla. Porque recordamos que es una de las medidas cautelares impuestas por la Audiencia de Navarra para dejarles en libertad por ese delito de abuso sexual cometido en los sanfermines en el año 2016. ¡Gracias!